hola hola buenas tardes desde colombia y bueno bienvenidos aquí a este en vivo con luis garré voy a ver si por aquí ya está conectado luis gracias por conectarse a todas las personas a ver vamos a ver si luis por aquí ya está bienvenidos a este en vivo hace rato no no me conectaba entonces bueno chévere volverlos a saludar por aquí si quieren me van contando desde donde se se van conectando hola américa cómo estás un gusto qué chévere y nuestro invitado por aquí ya está para enviar para que la la puedas aceptar aquí desde madrid bueno qué bien que hay gente conectada desde desde varios países carla así hace hace rato no me conectaba aún en vivo no había estado bastante ocupadita y bueno ya dije es hora de volver a aparecer a ver por aquí ya está luis desde guayaquil qué gusto saludarte desde ecuador eeuu bueno qué chévere aquí estamos desde colombia cómo han ido percibiendo esta semana desde buenos aires qué bien tengo mucha gente que me sigue desde argentina carla qué bien gracias república dominicana bueno y las personas que me siguen desde hace mucho tiempo los felicito porque como he cambiado tanto mi contenido quiere decir que que están alineados con lo que comparto entonces los felicito por mantenerse a ver louis un gusto un gusto aquí es de colombia y bueno tú estás en españa sí así es unas horas de diferencia pero bien muy bien aquí ya las ocho y las ocho y ocho de la tarde aquí en españa con diferencia horario pero conectados en el mismo tema exacto cómo te encuentras muy bien muy bien y quería decirte que me encanta ese nombre la disidencia de los despiertos me uno a tu disidencia totalmente sí sí suena bien y es cierto es una disidencia despierta y bueno fue el título que le puse a la última trilogía que escribí en 2020 y bueno creo que representa bien el mensaje más importante quizás que estoy lanzando y que quiero lanzar en los próximos años bueno pues aprovechemos entonces ya que hablaste de la trilogía cuéntanos un poquito de dónde viene esa trilogía cuándo empezaste me gustaría como conocer un poquito de esa historia tuya cómo te llegó toda esta información que eso creo que la gente siempre lo pregunta mucho no y cómo y de dónde y cuál es tu fuente y cómo nos comprobas bueno yo siempre digo que me considero un investigador de la verdad yo no no soy un canalizador ni un sensitivo ni me llega la información vía canalizada la voy buscando yo que sí la canaliza y bueno sí sí hay y me encanta eso que hayan de ambas formas no gente que investiga que observa que se va mucho como a la experimentación y hay gente que canaliza creo que complementa muchísimo este trabajo sí pero ciertamente la intuición es una forma de canalización entonces la intuición la intuición es la que te guía la que va haciendo el filtro y tú vas llegando a gente a libros e informadores a buscadores de la verdad y tú vas creando también tu propio filtro a través de tu intuición que también es ahí es donde está nuestro punto de canalización en algún sentido entonces claro con los acontecimientos de 2020 y todo lo que ocurrió que ya desde hacía mucho tiempo no me cuadraba nada de lo que sucedía en este mundo pero pero no tenía tanta información como pude recopilar después de todo lo que aconteció y esa investigación profunda que hoy en 2024 sigue su curso pues fue lo que lo que lo que me llevó a escribir la disidencia de los despiertos en ese 2020 aproximadamente un año un año y pico escribiendo tres tomos de pues de casi 300 páginas cada tomo o sea que fue un un trabajo diario intenso a la misma vez que estaba investigando a los investigadores a su vez que llevan años en esto por ejemplo el gran David Icke que he podido leer todos sus libros y que me ha servido mucho para comprender esta matriz en todos los sentidos a nivel socioeconómico político religioso y bueno y muchas más personas que he ido filtrando esa información y sacando pues mis propias conclusiones haciendo el puzzle como yo creo que todos hacemos para tratar de entender algo complejo y que se nos escapa porque lógicamente nos han mentido en casi todo y es muy difícil encajar esas piezas pero al final van encajando y eso al final lo que hace es que sirva para tu vida de forma práctica porque no es un conocimiento sensacionalista o puramente conspiranoico para saber ciertas cosas y ya está no no esto tiene que servirte para tu crecimiento personal a mí me encanta el crecimiento personal por eso lo aplico y lo uno a la parte espiritual a esa búsqueda de lo que ocurre en este mundo de quiénes somos nosotros de todas las preguntas existenciales de cómo se construye la realidad en nuestra vida y bueno pues lo utilizo de herramienta terapéutica tanto para mí como para cualquier persona que lea mi libro o haga las formaciones genial Luis digamos en toda esta investigación que tú dices que pues te basaste como en diferentes teorías digamos en diferentes investigadores que consideras tú que de pronto ha sido como lo más bueno es que hay como tantos digamos obstáculos en el camino porque a veces uno piensa que esto es como ah bueno simplemente como leer una información y ya no y una cosa es leerla y otra cosa es como integrarla pienso yo que eso también es importante porque a veces es como llenarnos y llenarnos de información que al final puede ser que simplemente no esté ocurriendo nada en tu vida entonces digamos en ese camino tuyo de investigación con qué dificultades o con qué digamos obstáculos tú tuviste que atravesar esa parte como del proceso de tu día a día me gustaría de pronto que nos compartieras un poquito porque a veces la gente piensa que que como que tu libro aparece así de la nada como que te sentaste y ya y no ahí hay muchas cosas interesantes que que me encantaría que pues nos pudieras compartir si yo creo que como a cualquier persona que ya estaba en un camino del despertar de hacerse preguntas de cuestionarse las cosas que extrañas que suceden en este mundo que parece que que nunca levantamos cabeza que siempre hay dificultades de todo tipo que siempre estamos contra las cuerdas o al límite o creyendo que va a pasar algo que nos va a complicar la vida es decir que nunca estamos tranquilos en este mundo como muchas cosas ¿no? también en tu propio proceso no dabas mucho como que de esa información como ¿será que me estoy volviendo loco? ¿será que ya estoy muy cosiranoico? se pasa por todos los procesos y todos los que hemos pasado por ahí lo sabemos se pasa por el proceso de bueno ¿será que me estoy volviendo loco? que la conspiración esto es una locura lo que cuentan esto no puede ser verdad no puede ser que todo lo que nos han contado sea prácticamente mentira luego el rechazo a la información y luego también es que hay varios procesos la rabia como etapas en el proceso eso era lo que como que quería que la gente también tome conciencia pronto de eso como que no es solamente ah ya toda la verdad se me revela sino que tú vas pasando por muchos momentos ¿no? estados claro incluso incluso los momentos en los cuales no eres capaz de dominar tu estado anímico y cae tu vibración cuando descubres la verdad incómoda y eso también es un problema porque tienes de nuevo que levantar y subir esa energía y ese estado anímico y aceptar ahí hay mucho trabajo también de aceptación de que tú no puedes hacer nada por cambiar cosas muy complicadas que están ocurriendo a nivel mundial y que todos ya sabemos los que estamos metidos en toda esta información pero que sabes que lo más importante es tu propia frecuencia vibratoria y que a pesar de todo lo que vas descubriendo no puedes permitir que caiga entonces son procesos igual que cuando los típicos procesos de la pérdida cuando hay una pérdida que también está muy estudiado la pérdida de un ser querido de alguna manera yo siento que esto es un duelo y uno atraviesa por eso por el enojo porque te da rabia en un momento tienes como acabar con todo también pasas por el rechazo también pasas por la tristeza por la frustración es un duelo completo claro pero al final ¿cómo te tienes que tomar esto? pues te lo tienes que tomar como una prueba de superación personal para tu propio espíritu es que no se puede ver de otra manera yo siempre he entendido la vida incluso antes de saber todo lo que ahora sé y dentro de este mundo de la conspiración pues siempre igualmente he entendido la vida como la manera más inteligente de vivir aquí es ocurra lo que ocurre en tu vida tú siempre tienes que sobreponerte y volver a encontrar un sentido a la vida y volver a reencontrarte con tu alegría con tu felicidad sea lo que sea que te haya ocurrido porque es la manera más inteligente de pasar por aquí porque la otra parte el hecho de abandonar de no querer seguir viviendo de autodestruirte y todo eso no es inteligente y te va a llevar a una ruina total en todos los sentidos en tu vida entonces esto es algo parecido se trata de aceptar y luego esté ocurriendo lo que esté ocurriendo en el mundo entender el poder que cada uno de nosotros tenemos para crear nuestra propia realidad y a partir de ahí sobreponerte, luchar contra las adversidades, estar alerta porque si es cierto que vivimos en un planeta donde hay que estar atento y alerta a todo lo que pueda suceder pero sin caer en preocupación sin caer en paranoia ni nada de eso entonces ahí es donde está el trabajo en ese equilibrio de estar alerta a lo que puedan hacer al próximo movimiento de las élites pero entendiendo que lo importante aquí eres tú y tu poder interior y esa es la clave de todo Totalmente, Luis una preguntita digamos en este camino de crecimiento, de autodescubrimiento, de investigación porque son muchas cosas las que uno está como todavía tratando de entender ¿Cuál creerías tú que es como el objetivo de encarnar en la tierra, de estar aquí? ¿Para qué estamos aquí desde tu perspectiva? Bueno, desde mi perspectiva si nos tuviéramos que ir a un único objetivo aunque resulta complejo definirlo todo en un objetivo pero realmente En general, en general la raza humana Bueno, yo pienso, fíjate, el objetivo es despertar a lo que está ocurriendo aquí darnos cuenta y dejar de ser presos y esclavos de unas entidades o unas energías que mantienen a la esencia álmica que nosotros somos aquí en este bucle cerrado seguramente de ruedas de samsara y salir de esta matriz Ese creo que es el objetivo último de un alma despierta o de un espíritu despierto pero claro, como aquí hay muchísimos niveles de conciencia y muchísimas formas de encarnar aquí yo creo que objetivos distintos porque no todo el mundo está aquí por el mismo motivo porque sí que creo que hay almas de alguna forma que están aquí ayudando o que han podido venir de forma voluntaria incluso sabiendo lo que ocurre aquí y hay otras atrapadas creo que puede ir por ahí, eso es lo que intuyo pero al final, como yo siempre soy muy honesto y al final yo no recuerdo nada ni de mis vidas anteriores ni de lo que yo he sido ni a lo que yo he venido eso es cierto, lo voy descubriendo sobre la marcha y en el camino y sobre la vida pero al final, ese borrado de memoria yo creo que lo experimentamos todos y ahí es donde está el juego entonces, pues claro, el objetivo último creo que es ese pero ¿cómo se consigue eso? pues sobre todo venciendo la energía con la que nos manipulan que es el miedo ¿y cómo se vence el miedo? aprendiendo a desarrollar nuestra capacidad de amar y ahora me podrías preguntar ¿pero qué es eso? ¿qué es el amor? ¿o cómo se desarrolla la capacidad de amar? bueno, pues realmente es aceptar a cada persona tal cual es yo siempre defino el amor así en cuanto a las relaciones es aceptar a cada persona tal cual es sin pretender cambiarla dejando que sea cada persona como es simplemente y por supuesto pues no tener ningún tipo de intención negativa con nadie no querer hacer daño a nadie no querer aprovecharte de nadie no ser una persona egoísta que solamente mira por ti y solamente te importa tu propio beneficio creo que por ahí va el hecho de ser colaborativo porque ese es otro de los grandes objetivos en las almas ser colaborativas entre nosotros ayudarnos los unos a los otros en el hecho de este despertar de conciencia creo que ese es el objetivo Luis, otra preguntita de todo tu proceso en este camino digo yo ¿cómo tú te ayudas para dentro de tanta desinformación que hay como diferenciar de pronto lo que está implantado lo que es falso lo que está intervenido por estas razas en control o los controladores y qué es lo verdadero que aquí creo que muchas personas siempre esa pregunta me la hacen mucho ¿no? y cómo sé si esto no porque hay tanta información tan cruzada ¿cómo haces tú para poder digamos discernir? es complejo también es muy complejo porque los controladores desinforman lo hacen muy bien mezclan información verdadera con falsa como ya sabemos y ahí es donde y lo hacen con toda la intención precisamente para que dudemos de todo y no sepamos realmente de dónde viene la verdad yo siempre digo que la verdad está dentro de nosotros entonces resulta bastante sencillo es mirar hacia adentro es todo lo contrario a lo que a cómo nos han educado es confiar en nosotros confiar en nuestra intuición confiar en nuestro espíritu y tener claro que esa verdad está en nuestro interior ¿por qué? pues porque cuando miras hacia afuera todo está interferido si tú vas buscando la verdad hacia lo que sea da igual es que nos podemos ir a cualquier movimiento religioso, espiritual de lo que sea pues está interferido porque aquí está todo interferido entonces la verdad es hacia adentro y eso significa autosuficiencia empoderamiento personal autoconfianza creer en uno mismo creer en tu intuición es decir escuchar a tu voz interior y atenderla aunque la mente a veces vaya en contra de lo que te dice la intuición pues darle más valor a la intuición pero no porque la mente sea algo negativo porque la mente realmente pues viene de un gran parasitaje de una gran programación y que se puede desprogramar se puede desprogramar pero el hecho de desprogramar esa parasitación es generando una mentalidad nuevamente de autocontrol de disciplina de responsabilidad de perseverancia en uno mismo de dedicación siempre es igual siempre es soy yo quien va a construir la realidad que yo quiero soy yo quien va a conectar con mi esencia hacia adentro hacia mi verdad y voy a confiar en mí y a partir de ahí voy a construir la realidad eso es lo que yo hago y así es como creo que nosotros debemos de buscar la verdad siempre es un camino hacia adentro es un camino hacia adentro totalmente estoy en la misma sintonía que tú y te hago todas estas preguntas porque pues son las que más la gente suele hacerme y digo yo bueno que chévere también escuchar otro punto de vista y ahí te quería hacer una pregunta a veces como que nos casamos con una teoría ¿no? entonces esta es la verdad y ya la encontré y como que no queremos escuchar a otras personas ¿no? y a veces siento que las personas tienen mucho miedo de escuchar otras cosas y esto nos pasa sobre todo cuando pues venimos de esta programación desde que estamos niños de nuestra familia de nuestra sociedad y abrirse a esta nueva información da bastante miedo lo entiendo pero creo que es la única forma para realmente pues salir precisamente de esta manipulación tan grande en la que estamos ¿qué tú recomiendas para salir un poco? porque a la mayoría de la gente siempre dicen es que me da mucho miedo es que siento que si estoy viendo esta información estoy haciendo algo malo que estoy yendo en contra de Dios como esta programación que nos han metido de Dios tan fuerte ¿no? y que yo creo que no somos conscientes hasta que empezamos a desprogramarnos o a ver para otro lado porque hemos estado así muy borreguitos sí, sí mira Dios está dentro de nuestro corazón lo que cada uno quiera definir como la palabra Dios la fuente la energía la fuente primordial como quieras llamarle pero claro vuelvo a lo mismo es de nuevo hacia adentro si Dios está en tu chispa divina en tu esencia álmica pues de nuevo se trata de conectar con nosotros mismos se trata de eso y a partir de ahí andar el camino entendiendo que es un camino pues con muchas trampas en este lugar pero tomarlo como cada desafío como una oportunidad nuevamente de nuevo volvemos al crecimiento personal tú te puedes victimizar o puedes mirar cada obstáculo o cada desafío que llega a tu vida como algo que te permite crecer y a partir de ahí seguir evolucionando seguir creciendo y avanzando eso es un poco pero ¿cuál era la pregunta que me hacías en concreto? bueno que en este camino digamos como como la persona puede también diferir diferir de tanta ¿cómo puede empezar? ¿cómo puede empezar a abrirse a otra información cuando de pronto está tan programado a seguir creyendo en lo mismo ¿no? o sea ¿cómo empezar a salirse un poquito del camino? porque yo sé que esto es algo a lo que la gente tiene bastante miedo y es como yo siempre les digo es como que estamos así como unas ovejitas y cuando la ovejita se empieza a salir del rebaño ¿no? y entonces el pastor va a querer traerte o hay una cerca que te va a electrocutar para que vuelvas a lo mismo sí, sí, sí nos educan así nos adoctrinan de esa forma el ser humano es gregario por naturaleza parece que tenemos que seguir a algo o a alguien constantemente para tener cierta seguridad así es como nos han enseñado el principio de autoridad desde que nacemos la autoridad que viene desde la parte política desde la parte de la salud la ciencia la religión entonces claro como no nos han educado y nadie nos enseña a creer en nosotros mismos y a ser nosotros mismos ahí es donde está el problema por eso las mentes abiertas las personas con una mente abierta son las que están dispuestas a cuestionarse las cosas a pensar por sí mismas a tratar de comprobarse lo que se pueda comprobar que ciertamente no se puede comprobar todo pero aquello que tú puedas comprobar por ti mismo hazlo piensa por ti mismo actúa por ti mismo cuestiona las cosas no te las creas porque te las está diciendo lo oficial eso es súper importante pero se necesita una mentalidad abierta y por eso vamos buscando siempre un sostén algo a lo que agarrar sea del tipo que sea para confiar eso es porque al final nosotros como somos seres espirituales anhelamos la conexión espiritual estamos como en un lugar muy desconectados de lo que realmente somos como dice David I en una prisión de los cinco sentidos y nosotros tenemos que salir de esa prisión perceptiva donde la mayoría de la gente se encuentra para conectar con la conciencia infinita y con lo que hay más allá de este lugar en el que estamos ahora pero se necesita una mente abierta y por supuesto estás dispuesto a soltar dos más creencias sistemas de mentalidad todo el aprendizaje estás dispuesto a desaprender yo creo que se empieza por ahí desaprendiendo y reinventándote y volver claro hay que tener eso esa esencia tiene que estar de esa mente abierta dispuesta a escuchar como mínimo a escuchar a personas que te pueden contar ciertas hipótesis teorías que tú te puedes creer o no pero que dices bueno yo esto lo escucho no quiere decir que me lo tenga que creer todo pero ahí está ya está ahí ya lo tengo yo ahí ya tengo una información más lo dejo ahí como en cuarentena y luego ya voy viendo si va encajando en las piezas que yo mismo voy voy creando de mi propio puzzle porque al final tenemos que unir nosotros nuestro propio puzzle pero ahí eso es lo que debemos de hacer sobre todo cuestionarnos las cosas y y escuchar y luego valorar y luego por supuesto que la intuición el corazón sea quien diga pues esto me resuena esto no me resuena y así sí siento que cada persona tiene que hacer su propio proceso y a veces la gente no quiere hacerlo o sea como que quiere simplemente que alguien venga y le cuente otro cuento y entonces cambio este por este pero no hago yo mismo el proceso lo que tú estás diciendo ven voy a escuchar voy a leer voy a investigar voy a cuestionar voy a ponerlo en remojo en cuarentena también utilizo ese término y a ver cómo voy encajando todo esto pero es un proceso muy individual y creo que esto es importante también como que la gente haga conciencia de no es ven y me como otro cuento no claro por eso caemos en lo mismo en la misma dinámica en el dogmatismo exacto pero las élites saben muy bien que nosotros anhelamos espiritualmente la conexión con la verdad la conexión con la esencia con lo que somos con el mundo infinito de donde venimos y entonces ellos pues han hecho muy bien el trabajo y por eso han creado lo que yo llame los intermediarios que son ni más ni menos pues todo todo lo que crean el organigrama social en el que vivimos y todos los que interfieren tú puedes tener creencias más religiosas y entonces te van a mostrar sus dioses para que tú te conectes y empieces ahí a pedir a adorar y todo eso o puedes tener la parte más científica que por supuesto ellos también te van a ofrecer todo cerrado todo el circuito cerrado para que tú nunca puedas ir más allá de lo que es este mundo y pensar en algo pues mucho más etéreo eterno también y que es nuestra esencia verdadera ellos nos quieren siempre cerrado y la forma de cerrarnos siempre es a través de la programación mental por eso utilizan también la información los medios de comunicación y toda la manipulación que hacen con todo eso y digamos Luis en este camino tú también de investigación cómo te fue respecto a tu círculo social a tu familia si tuviste de pronto apoyo o realmente te tocó aislarte o la gente te dejó de hablar eso es algo también que veo que la gente dice como que me siento muy solo no puedo compartir esto con nadie si lo hablo siento que están locos tengo gente que me dice ni siquiera a mí me da hasta pena compartir un reel tuyo porque como que siento siento que me van a buscar y que me van a rechazar y es verdad tenemos mucho miedo a ese rechazo o sea ya cuando cuando tú te has lanzado a esto pues dices ya que más da o sea ya pasé por muchos pero hay gente que yo entiendo obviamente cada quien está inmerso en un mundo pero cómo fue digamos en tu caso este proceso de empezar a compartir esta información ya abiertamente bueno yo yo por suerte y dentro de mi vínculo más cercano en este caso mis padres mi hermana y las personas pues más íntimas pues ellos siempre me han conocido lógicamente desde pequeño y siempre he sido así muy rebelde inconformista muy crítico con la sociedad con el sistema entonces pues como la oveja negra como a todo lo que nos suele ocurrir estas cosas que pensamos en contra de la mayoría de la gente y hacemos cosas diferentes etcétera entonces ahí ya tenía un pequeño terreno ganado en cuanto a a toda esa presión social que se siente cuando uno decide ser uno mismo porque al final la matriz es eso es la presión social de no poder ser tú mismo y decir lo que realmente piensas porque lo que acabas de decir porque me van a tomar por rara por el bicho raro por loca o lo que sea entonces bueno por esa parte tenía esa ventaja pero lógicamente cuando yo me lanzo ya a divulgar y a decir todo lo que digo abiertamente y además de una forma muy clara en redes sociales y todo pues a nivel de mi círculo más cercano no hay una reacción en contra ni mucho menos simplemente podemos decir silencio pero ellos siempre han confiado en mí me han visto como una persona pues cuerda sensata que hace las cosas con la cabeza mueblada que nunca ha hecho ninguna cosa extraña y que siempre he sido una persona pues que se ha cuidado su cuerpo físico la parte mental etcétera entonces también tienes esa cierta ventaja de que eres una persona sensata eres una persona buena de buen corazón etcétera entonces eso ayuda mucho pero claro cuando ya hablas de todo lo que yo hablo bueno pues ahí ya digamos en un círculo ya no tan íntimo pero sí cercano también de amigos compañeros de trabajo etcétera ahí sí que hay pues bueno sobre todo burlas pero nunca a ti a nivel directamente ya sabes que estas cosas suelen ser así se empiezan a compartir vídeos tuyos en grupos de whatsapp para reírse a veces para decir mira lo que está diciendo este porque te conoce la gente etcétera todo eso llega a mis oídos porque al final acaba llegando pero a mí ya no ni me preocupa ni me afecta porque una vez que yo me lanzo con la divulgación 100% sea lo que me expongo sobre todo sé estoy preparado digamos ya para ello y sobre todo he hecho un trabajo muy importante que ha sido desidentificarme con mi personaje artificial o con el ego que podríamos denominar entonces como yo ya no me creo el personaje que estoy representando Luis Garre con lo que hace con lo que dice el cuerpo físico y todo lo que aquí nos han dicho que somos y yo sé que no soy eso que eso solamente es temporal y se queda en este juego pues claro si tú aprendes a desidentificarte de tu personaje artificial que estás interpretando en este teatro ficticio pues ya no te afecta nada estás preparado y dices lo que sale de tu corazón y sin ningún problema pero sí a una persona que no se hubiera preparado con una mente más débil y seguro que le hubiera afectado bastante y no hubiera seguido el camino que yo he seguido sin duda seguro seguro que sí es un camino de digo yo de bastante valentía ¿no? porque te vas enfrentando como que cada vez el nivel va subiendo pero también te vas preparando más y digamos en este camino Luis ¿qué es para ti lo más gratificante que has encontrado? porque sé que hay muchas cosas que no son nada gratificantes bueno lo más gratificante lo más gratificante lógicamente es la ayuda que aportas a la gente y que recibes en comentarios diariamente en emails en cualquier tipo de mensaje privado y te dicen que no imaginas por ejemplo lo que me has ayudado lo que ha cambiado mi vida desde que te he conocido he visto los vídeos he visto el mensaje y lo he integrado y he empezado a aplicarlo a mi vida creo que eso es lo más gratificante sin duda porque es por lo que lo hacemos realmente no lo hacemos por otra cosa distinta es un propósito de vida es algo que está en tu interior y que sabes que es como una especie de misión que tú tienes aquí y que es grande es fuerte es intensa y no puedes pararla entonces te dejas llevar y sigues ese camino con mucha dedicación y mucho esfuerzo porque una cosa no quita la otra esto requiere muchísima dedicación el hecho de dedicarte a algo así y que sea tu modo de vida pues no es sencillo tampoco porque ya sabes lo que ocurre con estas cosas la gente te critica sobre todo cuando estás hablando de espiritualidad y quieres ganarte la vida a través de ello parece que eso no se entiende bien pero bueno yo eso hace años ya que lo tengo superado así que lo más gratificante es lo que tú estás aportando es lo que tú estás dejando aquí con tu mensaje y aunque le estés ayudando a cinco personas a diez o a cien da igual el número da igual ya es un es un trabajazo espiritual que sabes que está bien hecho Luis y digamos las personas a veces cuando hablamos de este tema de la matriz y hablamos como de este sistema y mucha gente se siente de verdad bastante atrapada ¿no? como hastiada también y no ven que haya otra salida ¿qué les puedes decir a estas personas que dicen yo sé que que esto es un sistema que nos está acabando que cada vez buscan más provecho pero como que tampoco imaginan que puede haber otra forma de hacer las cosas sin necesidad de irse a meterse a una cueva y vivir del aire porque creo que la mayoría de la gente está como en esa dualidad ¿no? o es seguir esclavo de un sistema bastante opresor y o si no es irte a una cueva y morir ahí por inanición porque no vas a tener un duro como dicen en España para alimentarte ¿qué les podrías decir a estas personas que están como entre esas dos caras de la moneda que no es así? sí, claro nosotros tenemos que jugar el juego y el juego es el que es y tiene sus reglas son las que son y nosotros tenemos que aprender a jugar y a ganar en este juego dentro del sistema en el que estamos y no se puede salir de este sistema lo tienen todo tomado es imposible seguramente no vamos a cambiar la casa como dice Israel del Mayor la casa siempre gana y menos nosotros si hablamos de alguna tribu que pueda existir todavía que están al margen de la sociedad y de la economía y todo eso pues lógicamente ya están fuera del sistema y seguro que les va mucho mejor en todos los sentidos pero nosotros que hemos nacido ya desde dentro del sistema y de la comodidad y de todas las trampas en las que te vas metiendo y te va metiendo el propio sistema lógicamente hay que jugar desde dentro y hay que hackearlo como a mí me gusta decir desde dentro entonces claro lo que yo les diría la recomendación lo que yo hago es crear mi propia micro burbuja sabiendo que lo más importante de todo es donde tú pones la atención entonces claro mi atención ¿dónde está? está en mi familia está en mi propósito de vida a nivel profesional en mi sueño de todo lo que estoy haciendo y está en cuidarme en cuidar mi cuerpo físico en cuidar muy bien que no entre ningún tipo de frecuencia información en definitiva porque toda esa información dentro de mi campo mental que sé que me va a perjudicar entonces pongo todo el foco en mis sueños en mis ilusiones en lo que quiero aprender en lo que quiero prosperar en lo que quiero crecer en lo que quiero avanzar si me tengo que formar en ciertas habilidades me formo sigo como ves creando una micro burbuja donde mi atención está puesta en ilusiones en sueños en propósitos y eso es súper bueno porque al final hace que tu atención se desvíe de todo lo demás y todo lo demás ya sabes lo que es todo hacia donde quiere que miremos la propia matriz y todo está contaminado entonces pues se trata de eso yo siempre le digo a la gente ten sueños ten ilusión ten propósitos y dedícate a tratar de cumplirlos porque así es como tú vas a poder mantener la atención puesta en algo positivo en algo constructivo y no en nada destructivo como es todo lo demás así que esa es la mejor recomendación sí crea tu propia realidad y hay que ser los maestros ahí hay que hacer la maestría porque no es fácil tenemos tantas distracciones todo el tiempo y la matrix es experta en eso en distraernos todo el tiempo así es y Miss ¿qué recomendaciones tú le das a la gente en temas de protección energética porque sabemos que pues hay muchos ataques no solamente psíquicos sino también emocionales bueno todas estas tecnologías que usa la matrix para mantenernos aquí manipulados controlados adormecidos ¿qué técnicas tú les recomiendas a las personas en cuanto a la protección energética? bueno pues lo primero entender que nosotros somos varios cuerpos cuerpo físico cuerpo mental emocional y podríamos resumirlo en cuerpo espiritual o energético entonces tenemos que protegernos a nivel multidimensional tenemos que empezar por un por un buen desparasitaje físico es decir hábitos de vida saludable alimentación lo mejor posible el ejercicio lo típico que ya conocemos el descanso la rutina que le gusta a tu cuerpo en cuanto a los horarios de ir a dormir de comer etcétera y luego eso eso por una parte ya para limpiar el cuerpo de todas las toxinas y que tu energía esté alta que tengas una vitalidad importante para para estar bien y para subir el estado anímico todos sabemos que si llega la enfermedad si llega cualquier problema de salud lo primero que ocurre es que cae tu estado anímico por lo tanto cae tu frecuencia vibratoria y eres mucho más fácil de parasitar por cualquier energía entonces tenemos que empezar por lo más básico y lo más básico es nuestro vehículo el avatar el cuerpo físico y luego por supuesto pues tenemos que ir continuando escalando hacia los planos más sutiles cuerpo mental emocional y también hay que protegerlo entonces lo que te he explicado antes para mantener la atención puesta en lo que te hace sentir bien en lo que te llena en lo que te hace sentir realizado en lo que le da un sentido a tu vida constructivo en lo que te hace verte a ti mismo superar desafíos y avanzar y tener sueños e ir cumpliéndolos poco a poco con dedicación con disciplina pues también te va a sacar hacia un foco digamos correcto en cuanto a una frecuencia vibratoria porque yo siempre digo que lo que mejor te va a proteger de cualquier ataque energético entidades o lo que sea es mantener una frecuencia vibratoria alta que eso significa en definitiva calma interna fíjate que no te hablo tanto de ir super happy por la vida riéndote y todo feliz te hablo más de una paz interior de una paz mental de una tranquilidad a nivel interna de una serenidad de saber que estás haciendo lo que quieres hacer realmente de que estás siendo la persona que quieres ser de que hay honestidad de que hay verdad en tu vida en cuanto a la relación contigo mismo pero también en cuanto a la relación con cualquier persona todo eso mantiene un campo vibratorio alto y te protege porque sabemos muy bien que estas entidades estas energías necesitan alimentarse de energía compatible con su frecuencia si la nuestra no es compatible con su frecuencia no pueden hacer nada porque de hecho nosotros como somos tan poderosos que ni siquiera nos hacemos una idea del poder que tenemos porque nosotros estas entidades si lo saben saben el poder que tiene un alma despierta nosotros todavía ni siquiera nos lo podemos creer pero nosotros no se nos acerca una entidad con una vibración alta porque sabe lo que le puede ocurrir porque si dice de aparecer tanto en el mundo onírico en los sueños como en el campo astral como si pudiese aparecer en cualquier momento en nuestra propia dimensión nosotros con nuestro poder de la intención de la imaginación podemos eliminar fulminar directamente quemar a esa entidad nada más que con nuestra esencia álmica eso no se dice se oculta para que nosotros no creamos en eso pero es así es así por eso ni siquiera se van a acercar a alguien que mantenga una frecuencia de vibratoria alta van a ir siempre como son depredadores a por el débil en este caso sería una persona totalmente con un campo vibratorio bajo depresivo anímico lleno de miedo lleno de dudas lleno de victimismo lleno de frustración etcétera porque ahí es donde se abren grietas en nuestro campo energético y ahí es donde vienen los parasitajes los ataques etcétera entonces el objetivo siempre cuerpo físico trabajado sano energético vital cuerpo mental emocional con la atención puesta en todo lo que hemos explicado y una vibración una tranquilidad una serenidad que siempre llega de ser honesto con uno mismo de no mentirse de decirse la verdad continuamente de ser valiente de tener fuerza de voluntad de tener disciplina perseverancia constancia dedicación por ahí por ahí está súper protegido y por supuesto luego si hablamos de visualizaciones si hablamos de como te he explicado por ejemplo crear una burbuja de luz con nuestro poder de la intención ya estamos protegidos eso que la gente lo ve como ciencia ficción no es así nosotros nos protegemos con la parte de la intención de la imaginación igual podemos eliminar cualquier tipo de entidad con nuestro poder álmico Luis ¿y cuál es tu opinión respecto a mucha gente que está esperando como un rescate por parte de seres de otros planetas para venir a ayudarnos aquí en el planeta tierra y lograr liberarnos de estas entidades al respecto ¿tú qué piensas de estas teorías o cuál es tu opinión en este momento? ¿Va a venir a rescatarnos? Eso es otra trampa más lógicamente ya cuando los conocemos y sabemos cómo actúan es otra trampa dentro del propio sistema para mantener a la gente de nuevo a la expectativa pasiva sin pasar a la acción sin hacer nada por cambiar su realidad su vida aquello que no le gusta aquello que no le hace feliz y esperar que nuevamente algo te rescate y ahí es donde se anula nuestro poder interior totalmente porque estamos de nuevo esperando que alguien nos resuelva las circunstancias nos salve de esta vida o nos dé aquello que queremos eso nunca va a ocurrir así que el que esté esperando rescates naves y todo eso pues está de nuevo ha caído de nuevo en otra trampa arcóntica por lo tanto el espíritu no espera nada el espíritu despierto lo hace por sí mismo es valiente no tiene miedo a la muerte porque sabe que la muerte no existe en este juego y a partir de ahí crea su propia realidad pero porque hay firmeza en su creencia aquí la clave de todo para crear realidad es el poder de tu creencia pero el poder de tu creencia va a hacer la realidad que en base a lo que tú creas pero también en base a la firmeza con la que tú mantienes esa creencia es decir cuando hablamos de autoconfianza hablamos de empoderamiento personal no son palabras y ya está eso hay que ir hasta las últimas consecuencias son principios y valores que van a ir contigo hasta el final si tú has dicho por ejemplo en 2020 que no ibas a pasar por eso que pasó la mayoría pues no vas a pasar ya te pueden coaccionar de mil maneras te pueden decir que te van a quitar el trabajo que te van a dejar sin nada etcétera que tú no vas a pasar por ahí eso es un espíritu despierto en mi opinión entonces ahí es donde está el juego por eso nos ponen tanto contra las cuerdas quieren ver dónde están de verdad esos espíritus cuántos son seguramente nos contabilizan y todo para saber hasta qué punto la sociedad está despierta o no y Luis digamos cuál crees tú que puede ser la actitud digamos para ayudar o poner un granito de arena en este momento porque pues obviamente sabemos que nosotros no podemos cambiar el sistema que las reglas están muy bien establecidas ¿qué consideras tú que en el día a día podemos hacer nosotros para contribuir de pronto a que esto de alguna manera pues cambie individualmente no a nivel colectivo pero ¿qué podemos hacer? porque a veces creo que la gente siente como ah yo no puedo hacer nada yo no estoy en un cargo político no estoy en las altas esferas como para yo decir es que esto es lo que va a cambiar a veces siento que creemos que no podemos hacer nada y creo que sí podemos hacer entonces ¿cuál es tu opinión ahí al respecto? Bueno lo que nosotros podemos hacer es algo siempre a nivel individual como tú bien has dicho no podemos cambiar tenemos que empezar entendiendo que no podemos cambiar a nadie ni siquiera podemos cambiar a la persona que tenemos al lado nuestro en nuestro entorno que es la que más podríamos influenciar de alguna forma la persona que convive con nosotros o nuestros seres familiares más cercanos sabemos que no podemos cambiarlo de hecho yo he intentado avisar ayudar aportar informaciones etcétera para que no hicieran lo que al final acabaron haciendo y no sirvió de nada y da igual lo que les diga entonces entendiendo eso el trabajo del cambio colectivo es un cambio individual es un tú lo único que puedes hacer para contribuir a que este mundo cambie es hacer que en tu vida cambie tu vida ser tú un ejemplo pero contigo mismo y con tu vida eso es lo único que puedes hacer es lo único pero es suficiente es suficiente ser una persona como tú o sea no es meritar ese cambio personal porque a veces creemos que yo tengo que tener 100.000 seguidores y hablarle a ellos y transformarlos a ellos a veces creo que nos dejamos parasitar por esas ideas que tenemos que ser ahí como una especie de mesías eso es ego eso de nuevo nos gana el ego en este caso el ego espiritual los seguidores creer que tú eres un líder o que está cambiando a miles de personas etcétera no eso en absoluto tú estás a través de tu vuelvo a lo mismo a través de tu ejemplo por eso yo lo baso todo en la honestidad yo nunca hablo de nada que yo no lo que yo no crea o que yo no practique o que yo no haga o que a mí no me haya servido nunca lo voy a hacer porque entonces y ese cambio ese cambio yo creo que igualmente impacta a tu alrededor la gente se da cuenta lo percibe te preguntan a ver se da cuenta a quien se tiene que dar cuenta otras personas no se dan cuenta a los que digamos están en ese ya iniciado proceso de despertar y entonces se fijan entonces preguntan entonces observan eso es lo único que hacen observar preguntar ver decir bueno esta persona mira como actúa mira lo que hace le va bien se le ve feliz normalmente se le ve sonriendo no se le ve porque eso es lo que se hace las preguntas de un espíritu despierto empieza a cuestionarse y dice bueno la mayoría de la gente que conozco siempre está hablando de cosas negativas de enfermedades de problemas de dificultades y eso es un bucle cerrado se quejan no hacen nada por cambiar su vida y ahí y ahí permanentemente y luego veo una persona que claro atrapados totalmente luego veo alguien que está ahí en sus dificultades pero que pone voluntad que lo intenta que prueba cosas nuevas que cambia ciertos hábitos porque no le hacen bien y prueba a otros y entonces se fija y empieza a observar y dice esta persona me parece una buena referencia pues voy a hablar con ella voy a preguntarle qué hace cómo piensa cómo actúa y por ahí sí por ahí entonces tú sí podrías influenciar en este caso o inspirar a esa persona pero porque ya está en el proceso porque ya ha iniciado por ella misma de manera individual un cambio porque algo no le cuadra en este mundo porque está harta de estar siempre con dificultades de hacer siempre lo mismo obteniendo los mismos resultados eso es un espíritu que está despertando bueno Luis y otra preguntita de pronto aquí voy a tocar sensibilidades cuál es tu postura respecto a la New Age qué tanto se habla porque también hablamos de muchas técnicas que están siendo intervenidas por los controladores Reiki bueno yoga no estoy diciendo que sea bueno o malo simplemente cuál es tu postura aquí respecto a esto que muchas personas pues ya comparten y hay gente que se siente bastante tocada ¿no? sí claro la New Age fue otro invento más de los controladores cuando veían que el movimiento religioso pues ya tocaba a su fin y ya estaba cayendo en picado entonces claro se fueron a la parte de la espiritualidad yo siempre digo que de los más intervenidos es el mundo de la espiritualidad así que hay que filtrar muy bien y escuchar muy bien a tu corazón entonces cualquier técnica de este tipo terapia pues hay que ponerla muy en cuarentena si es cierto porque de nuevo volvemos a dirigir nuestra energía a algo externo y el problema es que lo tienen todo copado a nivel externo todas esas técnicas de ir te ha puesto muy de moda como un aparatico y que tú te pones y que ese aparatico te ayuda a regular todas tus frecuencias y bueno no yo yo ya te digo yo no ni practico ninguna técnica terapia ni nada de eso yo trabajo a través de mi mundo interno es así y pero sobre todo porque conozco esa información y sé cómo está todo entonces como no me fío de nada de nada a nivel externo y todas estas modas que salen y todas estas terapias y todo eso no las practico directamente porque sé cómo esta gente actúa lo ha hecho así en las religiones con el movimiento de adoración a todas esas bueno las vírgenes y todo lo que dicen los dioses y todo eso y ellos siempre están detrás absorbiendo la energía de los ángeles de adoración de fervor y todo eso entonces pues nuevamente ocurre lo mismo en la New Age y en las terapias y en lo que yo llamo la falsa espiritualidad de nuevo estás ahí dando toda tu ilusión o cediendo todo tu poder a algo que crees que te va a ayudar es una terapia que te han contado y de nuevo estás cediendo tu energía a algo que no sabes lo que es entonces yo no lo hago a nivel externo nunca todo siempre es hacia el interior así que los movimientos de New Age están creados para volver de nuevo a meter al rebaño a ese ciclo de ceder poder hacia afuera siempre ceder poder hacia afuera y digamos tu postura respecto a los sanadores esta gente que tiene estos dones muy activos para sanar a otros y que la gente hace fila para irse a sanar con X o Y o con tal santo tal persona en la encarnación más de lo mismo yo no sé yo no sé la persona que está sanando que no te digo que no sane que puede decir que sane claro mira a Juan de Dios pero luego yo siempre diría que habría que hacer un seguimiento a esas personas que han sido sanadas de qué manera con qué energía han conectado qué ocurre después en sus vidas a quién pidieron qué tipo de contrato hicieron todo eso habría que ver luego si esa sanación no se convierte en una maldición a 5, a 10 o a 15 años porque probablemente es lo que suele ocurrir ¿por qué? pues porque estos sanadores la mayoría pues sí tienen un don sanador pero que a lo mejor le está proporcionando la propia energía parasitaria a cambio de de nuevo traer masa porque eso es lo que van buscando energía como estás haciendo con un contrato ¿no? firmas un contrato con esa persona y puede ser que haya algo más y como no me fío con quién está conectando el sanador pues tampoco voy a ningún sanador es bastante fácil de entender y además entendiendo que nosotros nos podemos sanar a nosotros mismos eso te iba a decir pues es más fácil hacer la fila y que este me ponga las manos y me sane y yo no hacer este proceso ¿no? porque imagínate tanta gente que ha hecho remisiones de cánceres o de enfermedades o de tumores muy fuertes pero pues obviamente eso no sucedió en una tarde eso sucede tras meses de mucho trabajo de desintoxicación desparasitación desimplantación quitarse tantas ideas hacer procesos de sanación emocional o sea imagínate cuánto cuesta eso y pues lastimosamente tiene mucho favoritismo el tema de la sanación de los milagros de rezar de ir y poner medallitas allí a la virgen entonces quería saber tu opinión ahí al respecto respetando obviamente que mucha gente todavía cree mucho en eso y no estamos diciendo que no suceda pero pues ahí detrás como dices tú hay algo algo oscuro sí sí ya te digo yo no sé con qué energía están conectando el sanador entonces a través de qué energía luego yo voy a sanar y qué consecuencias va a tener en mi vida y qué va a ocurrir entonces pues no no me fío y creo en mí mismo creo en nuestro propio poder sanador que lo tenemos todos pero ahí es donde está el problema como la mayoría de la gente desconfía de su propio poder no cree en ella misma pues va buscando fuera la muleta de turno para que le sostenga y para que de nuevo le dé una ilusión una esperanza o le salve más de lo mismo siempre es lo mismo y que a la gente le es muy fácil creerle a otro que otro venga y le diga qué le va a pasar en su futuro y ponemos tan fácilmente nuestra vida en manos de otro y nos cuesta tanto poner nuestra vida en manos de nosotros mismos ahí se evidencia pero porque nos han educado nos han adoctrinado para que no confiemos en nosotros mismos y para que no nos empoderemos y para que no seamos dependientes autosuficientes entonces la programación está ahí y es muy difícil el que no se desprograma de todo eso va a seguir buscando salvadores de cualquier forma y es así entonces es así los mesías que tanto les gusta buscar a las masas ¿no? las masas adoran a los mesías claro es que además el mesías normalmente es una persona que sí que tiene sus dones pero que han sido transmitidos a través de ciertas entidades de nuevo regresivas para lo que ellas quieren que es atraer una masa a esa persona porque hace algo pero que el poder se lo ha dado algo negativo algo que no es bueno para el ser humano ni para la raza humana claro detrás de todo eso entonces esto es como los contratos él es el señuelo el mesías es el títer que está siendo usado por una entidad pero el mesías normalmente ni lo va a saber ni siquiera se lo imagina que esto sucede de esta forma se cree su papel y cree que está ayudando a la humanidad y todo pero no sabe lo que hay detrás yo conozco algunos sensitivos que pueden ver el espectáculo energético que ocurre con todo este tipo de casos y ceremonias y puede ver hasta el canal de energía como sube y como va a las entidades negativas pero claro nosotros las personas que no tenemos este don de poder ver todo eso pues nos queda el poder de la intuición pero hay algunos ciertos sensitivos si es verdad que no muchos pero he dado con algunos de ellos que puede ver todo esto que lo ve una persona honesta noble que no tiene por qué engañar ni inventar nada y que puede ver este juego en cuanto a esas entidades que están ahí y están absorbiendo energía de gente que busca ser sanada que está desesperada que está frustrada que quiere sanar y entonces pues al final toda esa energía va hacia ese tipo de entidades que en el momento a lo mejor se le sana algo porque y también fíjate el poder de la creencia volvemos a lo mismo el poder de la creencia es la clave creo que ahí entra la gente en un hipnotismo ¿no? de alguna manera ya lo explicó Joe Dispenza con el efecto placebo el efecto nocebo y todo pues es lo mismo la gente cree que esa persona le va a sanar y se sana pero luego es lo que yo te digo luego a ver qué ocurre más en su vida porque normalmente ocurren cosas que no son muy armónicas a su alrededor en su entorno parece que hay alguna especie de contrato que ha ocurrido que ellos no conocen y de repente una enfermedad inesperada un ser querido cercano una tragedia algo suele ocurrir normalmente por ahí es donde se puede ir enlazando que eso no era tan positivo que ese evento por ejemplo con ese mesías no era tan positivo habría que ir a largo plazo y ver si esa persona realmente está bien es feliz ha sanado y está todo genial normalmente no suele ser así sí hay que ir un poquito más allá de simplemente el milagro que queremos ver porque la gente se deja mucho como ir por eso Luis ha sido de verdad un gran placer tenerte aquí como invitado yo que te bombardeé con un montón de preguntas y antes de irnos pues me encantaría que le cuentes a las personas el programa que tú tienes que estás ahorita promocionando para la gente que le resuene y quieren por supuesto entrar más en profundidad sí pues estoy preparando un taller a finales de junio un taller online que se puede apuntar cualquier persona desde cualquier lugar del mundo y voy a estar ahí en directo unas tres horas aproximadamente ayudando a las personas o explicándoles cómo desparasitarse a nivel físico mental emocional y espiritual de la matriz del sistema y explicándoles un poco pues lo que yo hago lo que a mí me funciona considero que tengo resultados ya para poder aportar y decirle a las personas mira que esto funciona de esta manera por esto por esto y por esto y eso es lo que voy a contar en el taller un desparasitaje integral incluso vamos a hablar a nivel de desparasitaje financiero laboral por qué no poder dedicarte a lo que a lo que más amas y aportar con tu labor y convertirlo en tu modo de vida cosa que también he logrado pues voy a contar qué tipo de mentalidad tienes que tener cómo tienes que llevar a cabo tus hábitos tus acciones y eso lo voy a hacer en un taller que lo voy a hacer a finales de junio que ya se está apuntando mucha gente la verdad una muy buena acogida y no solamente el taller concreto de ese día sino que voy a estar luego una semana con ellos en un grupo privado resolviendo dudas preguntas les voy a pasar la grabación del taller para que puedan tomar apuntes o todo lo que necesiten así que creo que mucho valor y bueno y un precio bastante asequible porque quería que pudiera estar a disposición de cualquier persona y muy bien estoy ahora en ello estoy en pleno proceso porque además les estoy diciendo a ellos que me digan a través de emails qué quieren de qué manera quieren que les ayude que ellos me digan sus problemas cotidianos y yo estoy reuniendo ahí una especie de guión para aportarle a ellos en base a los problemas que puedan tener en su propia vida que la gente solicita se repite o sea es algo totalmente como a la práctica sí 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 totalmente totalmente así que si alguien está interesado los libros que tú escribiste sí la informa ahí yo los libros que es una obra completa de seis tomos yo le llamo un curso eso es un curso de más de 1700 páginas es un curso completo de desarrollo de auténtica espiritualidad y ahí tienen todo la gente que lee los libros está encantada porque ahí está todo ahí lo recopilé y luego tengo las mentorías individuales eso ya es la mentoría que también me gusta trabajar uno a uno con cada persona y que es lo que más hago en el día a día y ahora pues surgió la posibilidad del taller y bueno muy contento así que si alguien está interesado simplemente me tiene que escribir al correo electrónico info arroba luiscarre.com y ahí ya le explico la información del taller genial entonces ya saben simplemente es mandar el email y Luis les contesta para que ya tengan toda la información y se apuntan y lo que me encanta pues es que es algo muy práctico que eso es realmente lo que la gente más está necesitando sí bueno toda esa información pero ¿en qué hago? porque esa es la pregunta del millón siempre exacto esa es la clave tienes que ser muy práctico tienes que hablar directamente qué es lo que haces cómo piensas cómo actúas cuáles son tus hábitos eso es lo que la gente va buscando no tanto el conocimiento general de lo que ocurre de por qué ocurre etcétera pero yo voy a a lo que podemos hacer nosotros al día a día que ahí también hay una trampa y es que quedarse uno dando vueltas en la información entonces hay que tener mucho cuidado con eso de quedarse solamente en la conspiranoia y solamente me quedo ahí como persiguiendo el perro que se persigue la cola y no voy y tomo acción y no voy y me cambio a mí y me reviso porque ahí está realmente pues el trabajo más importante desde también mi opinión personal eso es lo que lo que se puede hacer Luis que si puedes repetirles por favor el email para que la gente te pueda escribir info info arroba luisgarre.com luisgarre y pues por favor seguir a Luis ya saben la disidencia de los despiertos para que sigan a Luis y pues se vayan nutriendo de toda la información que él comparte Luis muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaste aquí por todos tus conocimientos por compartir por ser tan honestos yo creo que eso también es algo que valoramos mucho a veces la gente idealiza mucho al otro que mejor dicho ya lo tiene todo resuelto y que lo sabe todo y no es así realmente pues como dices tú aquí es un proceso de autoconocimiento ¿no? que es lo que más has hecho Sí, sí todos estamos en un proceso de autoconocimiento de crecimiento personal de resolución de problemas aquí nadie es mejor que nadie ni mucho menos y así que se trata de apoyarnos de colaborar de cooperar y de bueno de enfrentar esta vida con valentía y con honestidad y con valores espirituales auténticos así que Laura encantado de estar contigo por segunda vez es muy cómodo y muy contento también felicitarte por tu labor tu trabajo que también haces muy bien en redes sociales y eso requiere mucha dedicación está claro y todo tu proceso está aportando muchísimo así que yo encantado de poder colaborar contigo muchas gracias yo muy contenta de verdad que ojalá podamos volver a repetir otra conversación de estas para que sigamos todos nutriéndonos porque pues en eso estamos yo aprendo mucho de ti también me encantan mucho todo lo que compartes y bueno aquí estamos todos en este en este proceso de despertar y siendo disidencia bueno un abrazo chao chao que tengas buena noche gracias chao ¡Gracias!